Aquí estamos, lo que suena al aire es Manu Cavanay, quien está aquí con nosotros en el piso. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte acá, conociendo más sobre tu trabajo, tu nuevo trabajo, nuevos videoclips, el disco que sigue dando vueltas, ¿no? Sí, señor. Se llama Cosas que guarda la voz. Exacto. Guau, eso muestra la sensibilidad que vos tenés a la hora de componer, a la hora de hacer las canciones que integran este trabajo. Sí, es como, ese disco lo que habla mucho son sobre esas cosas, esos tabúes que no nos animamos a hablar tan abiertamente a veces, no solamente del lado personal, sino también como sociedad, ¿no? Bueno, entonces hay historias, hay desde un tema sobre la violencia de género, que es el que le da el nombre al disco, hay sobre desamores, esos típicos amores que uno no se anima a decir hasta que pasa el tiempo, y además hay gente que muere con un amor clavón en el corazón. Ah, sí, claro. Este, una carta de un preso, preso, valga la redundancia, injustamente en el encauzado, el niño, que son estos pequeños trabajadores que polulan por el centro, no solamente de Córdoba, sino de todo el país. ¿Son historias reales? Sí, 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 obvio. Un tema sobre la memoria, que es justo el que sonaba antes, y así. Son pequeñas historias, no necesariamente propias, sino más sociales, que nos tocan de uno o otro punto a todos. Muchísimas gracias a Ronco, porque este es su regalo. Es mi regalo de cumpleaños, ¿eh? Sí. Gracias, Maluca Banal. Mira qué hermoso gusto de él. Y es rock de cámara. Nosotros, siempre preguntando, porque vos te nutrís del folclore, te nutrís del rock, te nutrís de la música clásica, y has llegado a esta conclusión. Yo toco rock de cámara y quiero hacer eso. Sí, es un pequeño género que lo puso mi madrina, Graciela Cafaro, que sabía ser profesora mía en el conservatorio. Y cuando empecé con esta pequeña idea de formar una banda o una orquesta de chicos que toquen rock, que toquen música popular usando sus instrumentos de música clásica. Claro. Entonces, al no poder lograr algo masivo, algo de mucha gente, lograba una pequeña banda con un chelo, con un violín, yo en la guitarra o en el piano, y ella dijo, bueno, que no sea rock sinfónico, sino que sea rock de cámara. Claro. Es como un rock sinfónico, pero para la mesita de luz. Algo compacto, pero exacto, y no deja de ser rock. Entonces, es algo muy, es como algo muy especial, o sea, tener la delicadeza de la música clásica con la fuerza y la potencia de él. Es que creo que a nivel nacional no hay muchos grupos que hagan esta fusión. No hay muchos, ¿no? ¿Quién puede ser referente de este tipo de conversación? Que la verdad no tengo idea. Hay muchos Beatles, si te pones a pensar, o el disco Revolver de los Beatles. Y mirá con qué nos estamos comparando, ¿no? No, 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 no. Mejor es, claro. Ustedes están haciendo una gran fusión. O sea, no sé si es comparación, pero sí como para decir, los que quieran más o menos saber de qué se trata, acuérdense de tal disco. Claro, van por la referencia. La referencia importante. A ver si nuestro director nos puede poner un poquito sobre el videoclip que hemos tenido la oportunidad de ver, que se llama El Niño. El Niño. Y así nos comentás un poquito vos cómo se trabajó con este videoclip que está filmado en la calle de Córdoba, ¿no? Está filmado en la calle de Córdoba. ¿Qué pasó acá? Tenemos Cañada, tenemos la zona cercana de la Terminal. Encontraste tantos niños en la calle que se filmaron por el videoclip. Fue una de las noches que nos juntamos con Tommy Fernando, que fue el que lo produjo, el que lo filmó, y Mauri Carrón. Nos juntamos entre los dos y dijimos, bueno, tenemos que hacer un video sobre eso, sobre este tema, y dijimos, bueno, lo que sé es, hagamos la calle. No busquemos ni metáforas, no busquemos nada. Vamos a la calle que no hay mejor realidad que esa. Y ahí fluyó el video. Sí, 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 tal. Es más, en una de las tomas que hicimos en la Plaza Tosco. Esa es la que está pegadita a la Terminal. Sí, hicimos, no, esa es la que está al frente del patio Olmos. Ah, del Olmos, perdón, sí. Del Olmos. Este, y me apareció un pibe llamado Joaquín, que preguntándose qué... ¿Qué estaban haciendo? Claro, este... Ahí lo estamos viendo, justo. Exacto, y le comentamos y dijo, bueno, ¿puedo salir? Qué guay. Pero, por favor, dijimos. Así que un saludo enorme a Joaquín, que ahí pasó justo con el esquema. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Manu, te queremos escuchar cantar y queremos saber sobre tu nuevo material. Y, por supuesto, este es tu escenario, como siempre. Muchísimas gracias. El tema del niño. A ver, el niño, che. No soy del monte, no soy de cuevas, vivo una vida y muchos se quejan, duermen tranquilos, otros despiertan, son solo sombras, solo siluetas, pasan sin nombre, nunca contestan, tanto que aprendo y no me interesa. Unos escapan, otros se entregan, suenan tambores en esta selva. Y hay dolor, que clama, amor, y dime si estás por ahí. No tengo casa, vivo en la tierra, lluvia que baña, sol que me seca. Cuando en la calle, no me desprecian, yo abro el corazón. Algo acá pasa, muy dentro mío, cierro tus ojos y abro los míos, sueños con hambre, no sé si me explico. Hay mucha escarcha bajo el rocío, corro muy fuerte, muy poco camino. Con nada juego y en nada me inspiro, ramos que ofrezco, mis santos caídos, alguien grita, basta. Frente a su nido y hay dolor, que clama, amor, y dime si estás por ahí. No tengo casa, vivo en la tierra, lluvia que baña, sol que me seca. Cuando en la calle, no me desprecian, yo abro el corazón. No tengo casa, vivo en la tierra, lluvia que baña y el sol que me seca. Cuando en la calle, no me desprecian, yo abro el corazón, yo abro el corazón.